Que me considero muy fuerte y que he tenido un caparazón muy grande para contar muchas cosas. Que me permitiera aclarar todos los rumores que han dicho que... Después de anunciar su salida del programa matutino hoy y abandonar a Televisa, Galilea Montijo nuevamente se ha mantenido en el centro del escándalo. Y es que recientemente se estuvo revelando que la también actriz estuvo siendo captada realizando un casting para un famoso programa matutino, que sería entonces una especie de competencia para el programa hoy. Todo indica entonces que tras 15 años siendo una de las conductoras más consentidas de la planta de San Ángel, e incluso ser una de las pocas famosas que todavía mantiene una exclusividad con Televisa, a Galilea Montijo le valió todo esto y decidió darle la espalda a la planta que por tanto tiempo estuvo respaldándola. Es por eso que recientemente Galilea Montijo estuvo llamando la atención de sus seguidores luego de utilizar sus redes sociales para comentar que iba a abandonar el canal de San Ángel. Y aunque ella no estuvo especificando a ciencia cierta por qué razones lo iba a abandonar, lo cierto es que muchas personas han comenzado a especular que sería por un nuevo proyecto que ella estaría encabezando en la ciudad de Miami, ciudad donde además estuvo compartiendo recientemente que se encontraba de visita. Y aunque Galilea Montijo recientemente aseguraba que solo iba a ausentarse por dos días del programa matutino, la realidad es que nuevamente los rumores se han hecho presentes sobre que posiblemente la famosa presentadora había finalmente puesto su renuncia para la planta de San Ángel. Y la causa por la cual aseguran renunció sería porque iba a probar suerte en otro programa matutino lejos de México y lejos de San Ángel. Tal parece entonces que la actual esposa de Fernando Reina no solamente está haciendo todo lo posible para alejarse de Televisa, sino que también quiere alejarse por completo de todo lo que pueda vincularla a México. Y aseguran que una de sus mayores intenciones sería lograr mudarse a los Estados Unidos, país en donde estaría formando parte del matutino de Univisión llamado Despierta América. De hecho se estuvo afirmando recientemente que la famosa Galilea Montijo estuvo siendo captada haciendo uno de los casting para este proyecto. Y además vale la pena resaltar que no es la primera vez que Galilea Montijo forma parte de este matutino, pues tan solo el pasado mes de mayo de este año con motivo a la celebración de los 25 años que ellos tienen al aire. Así que mientras vemos a Galilea Montijo convertirse en toda una experta a través de las redes sociales, revelando pequeños detalles sobre su futuro laboral, muchos aseguran que la realidad es que esta famosa conductora le urge escapar de México y de esta manera no seguir siendo vinculada a su comadre Inés Gómez Montt y a todo el escándalo que recientemente también rodea a esa conductora, precisamente por la serie de irregularidades que ella estuvo cometiendo ante la justicia. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba, seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.